Ya son las doce, la que hoy es tu club de año Todo te felicita, y tu no estas presente Y me encarga en este día, de tristeza para mi Todos ríen, todos bailan, para mi hay felicidad Yo me quedo muy callado, con mi boca en la mano Y viviendo una alegría ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Ya son las doce, y hoy es tu cumpleaños Todo te felicita, y tu no estas presente Y me encarga en este día, de tristeza para mi Todos ríen, todos bailan, para mi hay felicidad Yo me quedo muy callado, con mi copa en la mano Y viviendo una alegría ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¡Dónde estás amor! ¿Dónde estás amor? Para ti carito, buena carito ¡Buenavito! ¡Buenavito! ¡Buechevito! ¿Y ahora? Noche, tú me comprendes Mi tristeza y también mi soledad Ay, dile a las estrellas Que un tiempo que mi amada se marchó Un remuerde me te voy a ir no puedo olvidar El mi amada se marchó un remuerde me te voy a ir no puedo olvidar Como la mañana me admiraré y me sonreí en mi vida Que alegro Como la mañana me admiraré y me sonreí en mi vida Que alegro Noche, noche, noche Tú me comprendes Mi tristeza y también mi soledad Ay, dile a las estrellas Que un tiempo que mi amada se marchó un remuerde me te voy a ir no puedo olvidar Que mi amada se marchó un remuerde me te voy a ir no puedo olvidar Como la mañana me admiraré y me sonreí en mi vida Sea alegró Sea alegró Como la mañana me admiraré y me sonreí en mi vida Sea alegró Como la mañana me admiraré y me sonreí en mi vida Sea alegró Sea alegró Como la mañana me admiraré y me sonreí en mi vida Sea alegró Como la mañana me admiraré y me sonreí en mi vida Sea alegró Sea alegró Claro que sí, seguimos, seguimos gozando Hoy es el cumpleaños de Emilia Y ahora Finalmente ya nos divorciamos Hoy seguirme lo que anhelaba Me pedí a ser libre nuevamente Ya lo eres, marcha de mujer Fuiste mía durante tanto tiempo Sin embargo no me comprendiste Ese amor que te ofrecía Me sintieron y no te convenció Y finalmente ya nos divorciamos Ahora eres libre ¡Eres libre! ¡Eso! ¡Fue el cumpleaños, Miriam! Ya te vienes, Cindy Finalmente ya nos divorciamos Hoy seguirme lo que anhelaba Me pedí a ser libre nuevamente Ya no eres, marcha de mujer Ya no eres, marcha de mujer Fuiste mía durante tanto tiempo Sin embargo no me comprendiste Ese amor que te ofrecía Fue sincero y no te convenció Sin ningún consuelo desilusionado Así me dejas Compañera mía El tiempo ya se encargará Sin jugar de ti Arte a ti mujer ¡Ey! ¡Muñen, grito! ¡Muñen, grito! Claro que sí Ok, claro que sí Se viene